Hola, buenos días. Les traigo un video aquí de las plantas de los girasoles. Miren, qué hermosos se miran. Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de las plantas comestibles y no comestibles, ¿ok? Estamos hablando de plantas muy ricas y nutrientes que tienen para nuestra salud, ¿ok? Empezando con los tomates o jaltomates, ¿cómo le llaman? Se los voy a mostrar. Aquí están los jaltomates o tomates, tomatillo, ¿cómo le llaman? Este tomate lo usan para las salsas. Es bueno para las salsas, ¿eh? Para hacer una salsa. ¡Wow, man! Es bueno, ¿eh? Esto lo ocupan para unas salsas bien sabrosas. Este tomate lo estoy usando yo para las salsas y para ensaladas, ¿ok? Este tomate le puse muchos minerales, como rocas molidas. Hay rocas que las voy quebrando con el martillo o una maceta, quebralas arriba de otra piedra y hasta que queden en polvo. Les pones el polvo ahí debajo de las raíces y es bueno. Va absorbiendo los minerales que tiene la piedra. Y por eso la planta sale fuerte, ¿eh? Sale fuerte la planta. Y tiene buenos minerales la fruta, el tomate. ¿Para qué? Para que esos minerales entren a nuestro cuerpo. Son los minerales que nosotros necesitamos, ¿ok? Esos minerales nosotros los necesitamos. Entonces tenemos que cuidarlas. Mucha gente, mucha gente usa los... La compra en los mercados. Mucha gente compra en los mercados de abarrotes. Sus tomates, sus chiles, cebollas, naranjas, lo que sea. Pero esa fruta... Si saben que está... Está con químicos, compuesta sobre químicos. Porque la abonan con químicos, con abonos que no son orgánicos. Abonos que son químicos. Entonces, cuando ustedes miren una gente que viene de los ranchos. Que a veces venden en las esquinas, ahí de las tiendas, en las plazas, en México o en otros estados. Gente indígena que llega a vender ahí. Este... Es bueno comprarle a ellos o preguntarles qué les ponen. Porque esa verdura, la mayoría de esa verdura es orgánica. Usan las compostas de caballo, de vaca, de borrego. Este... De todo ese tipo de ganado, le ocupan ese abono para la planta. Es como un fertilizante, pero orgánico. Ese no es malo, ¿ok? Entonces, cuando miren a esa gente vendiendo sus productos. Sus legumbres, sus verduritas, calabazas, flores o no, palitos o frutas. Cómpranle a esa gente. La fruta no se mira tan deliciosa o exquisita. La fruta que tenga un brillo o la fruta grande. Porque no va a desarrollar así como las frutas que crecen en los ranchos grandes. Que crían con abonos o con químicos. Tóxicos. Pero esa fruta que ellos tienen es más pequeña. O a veces sale... Muy raro llega a salir de calidad. Pero muy poco. Pero cómpranle a esa gente. Esa es la mejor fruta que están comiendo ustedes. O la mejor legumbre o verdura, ¿ok? Ese es lo máximo. Ese es lo que necesita su cuerpo. Y esa verdura y esa fruta les ayuda a desintoxicar todas las toxinas que están en su cuerpo. De todo lo que comieron. Pura comida chatarra. ¿Qué es comida chatarra? Como las hamburguesas del Maldonaz. Esa es comida chatarra. Las papas fritas. Igual es malo comer papas fritas si no sabían. Los aceites requemados. Porque ahí fríen. Las frituras las hacen con aceite ya requemado. Viejos que saben hasta rancio. Traten de usar el aceite este mazola. O de olivo. O extra virgen. ¿Ok? O de aguacate. Es caro. Pero úsenlo. Eso es bueno para las ensaladas igual. ¿Ok? Ese aceite es buenísimo. También en cantidades moderadas, ¿verdad? O el aceite de olivo. O el hueso es bueno para cocinar. ¿Ok? Traten de comer algo saludable. Entonces, si miren a esa gente de los ranchos. De la gente indígena. Cómpranle. Y no le repelen sus precios a esa gente. Porque vale la fruta. Vale sus legumbres. No le tengan ahí diciendo. No, mire. Le voy a ofrecer tanto. No le ofrezcan tan menos. ¿Ok? Es gente que va al día. Nada más cuando es la temporada. Saca su producto a vender. Hay gente que no tiene ni para su pasaje. Para irse. Si venden bien. Regresan contentos. Con recaudo que ellos van a comprar para la semana. Pero si no venden bien. Yo me tocó ver gente que se regresaba. Hasta caminando de regreso. Horas. Que no vendieron nada. Y yo un día me dije. Si yo tuviera dinero. A esa persona me. Le compraría yo su producto. O le daría algo. Para que no regresara triste a su casa. ¿Verdad? Me llegó. Te acordé. Ver eso hace como 25 años. O 30. No. Como 30 años. Esa gente más o menos. Estoy hablando hace 30 años. Gente indígena que venía de las sierras. Caminando. A la ciudad. Vender sus productos. Desde sillas. Chiquihuites. Mesas. Banquitos de madera. A veces regresaban con su producto. No se iban en carro. Para orárselo del pasaje. Imagínense. No sé si tú ya exista eso. En esos lugares. O en otros. En México. En El Salvador. O en Honduras. Pero esa gente que ayudala. Y si no le vas a comprar. Si te sobra un peso. Dos pesos. O una cobra. Un dólar. O un colón. O una lempira. Regalemoslos a esas cosas. Personas. Si nos sobra un centavito. No somos ricos. Pero con un día. Que no comamos nosotros. Y le damos ese dinero a esa persona. Lo hacemos feliz. Eh. Con un día que no comamos. No nos vamos a morir de hambre. Si un día tenemos 10 o 15 centavos. Lo que sea. Regalemoslos a esas personas. Que de verdad necesiten. Ok. Porque. Le digo. No somos ricos. Pero tampoco. No vamos a ser ricos. Con ese centavo. Que tengamos a la bolsa. Un día que no comamos. O un bocadillo. Que no nos metamos a la boca. Por dárselo a esa persona. Quedárselo con gusto. Ok. Siembren cosas buenas. Que van a cosechar bueno. Así como uno siembra cosas orgánicas. Ustedes también en su corazón. Van a cosechar bueno. Se los digo de corazón. Ok. Entonces les digo. Compranle. Compranle a la gente indígena. Por favor. Sus productos. Que salen de los ranchos. Eh. Como calabacitas. Flores. Nopales. Tunas. Este. Habas. Sus duraznos. Capulines. Hongos. Que traen del campo. Hongos buenos. Eh. Porque no coman cualquier hongo. Hay hongo que es venenoso. Este. Cómpranle a esa gente. La verdad. Yo. Yo los recomiendo. Hmm. Y su cuerpo se va a ir adaptando a eso. Comer cosas saludables. Eh. Porque el cuerpo tan intoxicado. De comer tanta toxina. Las frutas que compramos en la central de Abastos. Ahí en los mercados. Ustedes miren una fruta bien rica y sabrosa. Va. Pero si tú la transformas ahí en tu platillo. O cuando la estás comiendo. Te estás comiendo una bola de químico. De abono. Porque ahí están todos esos nutrientes adentro. Esas cosas malas. Y no sabías que eso malo te puede dar un cáncer. Al órgano más débil que tengas. Que hay gente que es resistente. Depende. La persona. Sus órganos. Cada cuerpo reacciona diferente. Eh. Pero. Hay gente que se daña de eso. Que está bien débil de su cuerpo. Tiene algo débil adentro. Y ahí es donde le va a atacar ese cáncer. Esa enfermedad. Eh. Por comer ese químico. Mejor no los compren. Si no pueden. Traten de evitarlos. O averigüen a dónde venden esas personas. Sus productos. Que son saludables. Hasta ustedes también pueden sembrar. Si tienen un espacio en su casa. Eh. Siembra un arbolito frutal. Siembra una calabacita. Un tomate ahí en el jardín. Consigan abono ahí de los ranchos. Por ahí cerca. Para que lo sabonen. Ok. La misma cáscara de naranja. La de sandía. De papaya. De plátano. Esas cáscaras. Esas cáscaras. Las dejas podrir ahí en la sombra. Tapadas en una bolsita. O enterradas en la tierra. Con hojas de los árboles. Que se pudran ahí. Las revuelves. O con el café molido. Revuelto también. Cáscarón de huevo. Lo dejas secar. Lo revuelves bien. Y es una composta buenísima. Para las plantas. Y para que tenga humedad la planta. No estés regando cada ocho días. O cada dos. Tres días. Es bueno revolverle. Piedra volcánica. De esa piedra bufa. Que absorbe a humedad. Porque eso. Hace que haya humedad en la tierra. Si la revuelves con la tierra. Se las pones a las macetas. O a las plantas. No vas a regar seguido. Riegas ahorita. Puede durar un día o dos días. Esa humedad. ¿Por qué? Porque está en la roca volcánica. En el tesontre. O la poma. Ahí está la humedad. Entonces tiene humedad dentro. Y las lombrices. Que de ahí en las macetas. O en la tierra. No las maten. Es que parecen como viboritas. Esas no las maten. Mucha gente las mata. Porque dice que son malas. No es mala. Esa no se come la planta. Es mentira. Esa se come la raíz podrida de la planta. La está limpiando. A donde haya de esas raíces. Este lombrices. Déjenla ahí. No la maten. Entiérrenla ahí. Para que siga limpiando. Y el abono de la lombriz es bueno para las plantas. Es buenísimo. Mucha gente compra por cientos de lombrices. Para hacer de ese abono. Para hacer compostas. Y luego venden esa composta. Como si fuera oro. Ese abono. Eso es composta. Un abono. Entonces cuiden eso por favor. Lo que si pueden dañar. El caracol. La cochinilla. Si daña la planta. Tratar de. Que no haya mucho. ¿Verdad? Pero. Pero la lombriz si cuidenla. Esa es buena. Espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho. Y bendiciones a todos. Donde quiera que estén. Y como les he dicho. Cada loco con su cuento. Y este cuento es mío. Ok. Entonces no ofendo a nadie. No quiero que lo tomen a mal. Cada loco con su cuento. La verdad. Ingustos se rompen géneros. Entonces. Espero que les haya gustado este video. Y. Y. Lo aprovechen. Y lo tomen en cuenta. Y siembren. Y cuiden sus plantas. Ok. O siembren un arbolito frutal por ahí. Ok. Cuídense. Y ahí mándanme este. Si. Si quieren que yo les ayude en algo. Que yo. Yo pueda ayudarlos. Ahí. Se suscriben. Ahí me buscan. Ahí está mi correo electrónico. Es. Sergio Rosas. 4874. Arroba yimeo.com Ahí me localizan. Ok. Los quiero mucho. Bendiciones a todos. Y. Saludos a todos los países que me están mirando.